Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto. Tienes el noveno puesto. Tienes el noveno puesto. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Tienes el noveno puesto y tu compañero es tercero. Gracias. Esperemos que la próxima temporada sea mejor. Has conseguido el plus de equipo, pero hará falta algo más para que los equipos de peso te hagan una oferta.